¡Muy buenas chavales! Es Caramelo y estamos en Rainbow's Sheet Y hoy vamos a hacer algo que decimos en su momento Creo que lo he repetido a lo largo de mi trayectoria, a lo largo del canal Como unas 3-4 veces La verdad es que me gustaría, no sé, hacerlo más de vez en cuando ¿Por qué? Porque es divertido Vale, en este caso me ha venido a partidita Vamos a hacer el reto de la ruleta No elijo personaje y jugaré con el personaje que tenga delante ¿Vale? Así que pues en este caso yo voy a decir que no voto nada Que la gente vote lo que le dé la gana Bueno, si quieren votar, voy a vender un Maverick porque sí Porque yo no... Ah, pues nadie se vota, perfecto Mejor aquí no te veta, claro que sí Y gente, vamos a ver qué personaje me va a tocar Como no está el botón de aleatorio, eso creo, en este tipo de partidas No sé si me dará tiempo a configurar el tema de armamento ¿Vale? Es decir, imaginaros que me toca un personaje que tiene de principal un arma muy mala Y bueno, por algún reto que he hecho y pues eso Y no puedo cambiarla, pues se me jode, ¿vale? Pero bueno Como veis, empezamos en ataque Y vamos a ver que veta el equipo oponente Por cierto, si queréis que siga trayendo todo tipo de coment... ¿Qué comentaré? Es decir, todo tipo de retos, desafíos y tal Ya sabéis que debajo de un tiempo estoy preparando vídeos del tema de desafíos ¿Vale? Del tema de solo jugar a tal, solo tal, no sé qué Tema de armamento Vale, vamos a darle aquí a ruinas Vale, aquí como veis no puedo... Bueno, no puedo darle a ningún operador como tal Por dicho, ¿vale? Porque no puedo ponerme en aleatorio ¿Vale? Así que vamos a ver que operador me pone A ver si esto funciona Acabo de pensar una cosita y es Caramelo, pero no he puesto una cosa por la cual Si tú no eliges personaje, te va a coger uno de los personajes que más hayas usado tú en el juego Puede ser Acabo de caer ahora, de verdad Y me ha jodido todo el vídeo Pero vamos a ver si es así Sledge Gestionete, me cago Ay, bueno No puedo hacer nada, amigo No puedo hacer nada Claro, es que esto solo se puede hacer como tal en casuales Porque en casuales sí que tengo el botón de aleatorio Aquí no lo tengo La virgen del Carmen, amigo La virgen del Carmen, claro que sí Pues... pues bueno Pues un poco feo, ¿no? Vale, pues lo que voy a hacer después Voy a hacer literalmente darle a cualquier botón ¿Vale? Hago así un poquito con los ojos Tanejuka, tanejuka Vale, vamos para aquí un lesión Lesión, lesión, lesión Toma, pinchotazo Y pues eso, vale, eso Porque la rueda de la suerte no se puede hacer En este tipo de partidas Solo se puede hacer Incasuales Así que bueno, vamos a ver por dónde vamos a salir Eso sí que puedo cambiarlo Ah, bueno, que puedo cambiar todo esto Vamos a hacer una cosita ¿Puedo coger algo? ¿He cogido algo? Vale, una llana Vale, gente, he hecho eso Vale, he cogido un personaje Vale, o sea, me gusta Ok, chiquito, chiquito Vale, el personaje aleatorio Joder, que prefiero que sea un personaje aleatorio Que tenga todo el rato el personaje que haya cogido anteriormente Vale, tengo Vale, además con holográfico Ok, a ver qué podemos hacer por aquí, gente Eh, hola, ¿y este botón? A ver, pensaba que tenía mal que fuera el botón Pero no, no, no No tengo mal que fuera el botón Subidaíto, amigo Subidaíto Vale, vámonos de aquí ¿Quién ha ido para aquí abajo? Vale, vamos con mi amiguito Bueno, voy a quedar hasta aquí Voy a encontrar ahí Pero desde el principal Vale, gente Que parezca la puerta, tío Todo ha pegado, tú Vale, vamos a ir desde el principal Sí, ya sé que está uno en azules Mucho cuidadito Pero puede venir alguien por aquí Ahí hay la hiberta arriba Voy a intentar no utilizar la gente Tengo gente por arriba La habilidad, ¿vale? Voy a comer más tragos pequeños Tenemos un tío aquí dentro, ¿vale? Tengo gente allí Tengo que tener cuidado con principal Perdón, con caídas azules Cuidadito Vale, joder Estoy un poco nervioso, gente Porque llevo unos días sin jugar Opa Bueno, ¿quichón? Vale, nuestro amigo Jaskalino Juga bastante poco agresivo, ¿eh? Pero bueno No pasa nada más Vamos a ir directamente a la siguiente ronda Porque si no se va a hacer bastante larguito Y gente, no sé qué me pasa Porque tengo un botón Que me descontrola bastante Creo que he cambiado los botones Y justamente como ha pasado antes Que me he agachado Y me he tirado al suelo del tirón Y me ha pasado otra vez lo mismo Me he desconcertado bastante Pero bueno Vamos A la siguiente rondita Hemos perdido como unos patitos Vale, gente He estado configurando el tema del botón Y parece ser que sí Que tenía puesta dos teclas O no sé O parece ser que tenía un botón puesto Que no era, ¿vale? Porque yo tengo Me han dicho yo me agacho A ver Me gustaría coger a algún personaje La verdad ¿Este qué es? ¿Qué es esto? Un capitao Eh, venga Vamos a elegir un capitao Vamos a elegir también Que no soy capaz de darle Hombre Gente, que lo iba diciendo Que yo como tal Me agacho Me tira el suelo a la C Y parece ser que lo tenía puesto En otro botón ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo me agacho al control Tengo digamos los controles cambiados ¿Vale? Está justamente invertido Eh, por defecto en PC Tú te tiras al suelo Al control Y te agachas a la C O algo así creo que era ¿Vale? No recuerdo lo mismo Pero diría que sí Y yo lo tengo justamente al revés ¿Vale? Me acostumbré a hacerlo así Por, por, creo que por RAS La verdad Que en RAS Te agachas al control Y lo puse así por defecto ¿Vale? Para que también fuera así Y por aquí Save the thrones Ok amigos Salveremos los drones Perdón, no me esperaba para nada A esa Milushie puesta ¿Vale? En esa Eh, bueno No sé quién era No sé si era Milushie Creo que sí Pero bueno A esta persona aquí La verdad Porque llevaba aquí un ratillo Y no escuchaba absolutamente a nadie Digo Me tiene que venir alguien por azules Pero no No vino alguien de azules Sino que estaba descampeando aquí Hace un ratillo La verdad Hola amigo Buenas tardes Puey gato de pote Vamos a salvar aquí los trancitos Voy en salto ahí a la nada amigo O no tengo en salto a la nada Que me pasara la mano tío Gracias Vale Vamos a ver ¿Qué podemos hacer con este capitasao? Eh Vamos a ir desde el principal Mira Ya no me deja que me lo respawn O pache nada Lo he dicho Que si queréis que entregamos Este tipo de reto Desafíos Cosas así y tal Pues lo comentéis Y obviamente pues Pues lo apoyáis ¿Vale? Tenemos la ¿Por qué tengo este arma? Ay Me habría cogido la La M249 Vale ¿Qué vas a hacer? Vale Tiene otro compañero aquí Tiene aquí Tiene aquí Venga Como tú quieras De hecho te voy a dronar un poquito Vale Entra a tope Hombre Entra a tope ¿No va a entrar el jacalino? No No va a entrar Se acaba de ir Vamos a perder un poquito ¿Vale? El jacal se ha ido Vaya perro Sé que lo tenemos Al fondo izquierda Tiene que venir Para aquí ahora mismo Vamos a aguantarle ¿Vale? Ya viene para acá No quiero leer el chat Aguantamos No estás No estás holdeando ¿Vale? Tenemos muy pegado Vale Este era Seguro Estabas holdeando tú Estabas aguantando También Vale Viene uno por las escaleras azules Viene uno por las escaleras azules arriba Tenemos una escaleras principal tú Vale Tenemos una arriba Vamos a hacer una cosita Podemos hacer una cosita con esta ¿Vale? Vamos a tirar un fuego ¿Por cojones ese pavo? Va a tener que pirarse de aquí Me cago en 10 Ay no lo he visto a cabecita Vale Tenemos un azul One inside of a kitchen One in blue Vale Tenemos a uno en azules Que Bueno Les ha comentado al compañero Vale Pues eso gente Vamos directamente a la siguiente rondita Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Porque queda poquito tiempo En adelante no me ha quedado asunto Porque hay mucha gente Tiene una trampa No la he visto Ahora sí la he visto Ay no la ha matado Compañero Pobrecito Alberto Eh One more bathroom Bathroom to left 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 Ya Lo he visto tú A ver si podemos Alguna información por aquí No Pero gente Siempre hay una así Súper random Lo que vamos a hacer En esta tercera ronda De ataque A ver si nos toca Un personaje así O O O O Va a ser coger un personaje De ruseito Vale Por cierto estoy abriendo O intentando abrir Hace un rato El tema del 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 editor Y no se me abre No se me ve por qué Me lleva así toda la mañana No se Fallando Y no se Parece que a mi PC Le pasa algo Porque está un poco Random ¿Qué es esto? Un lion Vale Podemos hacer una cosa Podemos ir ruseando a tope Eh Podemos ir ruseando a tope De hecho vamos a hacerlo Vamos a ver Hostia No tengo ni nada puesto aquí Se me ha quitado todo ¿Qué cojones? Vale pues Configuración perfecta Aparece de armas Nah vamos a quedar tal cual así Y E1D se va a quedar tal cual Vale vamos a quedar tal cual así Gente así que venga Vamos directamente A la siguiente ronda Que empezará pues En 30 segundos Y a ver si soy capaz De solucionar el tema del editor Porque no me fofa Ya he conseguido Que funcionara Parece ser que No se Se ha quedado pillado He tenido que hacer De el uso de Cuidado amigo De El suprimir Etc Vale es decir El administrador de tareas Vale pues esta de arriba Por cojones Y ese tío se va a quedar por cocina Haciendo el mamarracho Vale Por eso vamos perdiendo 0-2 Vamos a remontar ya esta Y lo que voy a decir antes Que llevo unos días sin jugar Porque bueno No lo veis Pero ya estoy acabando El tema de la habitación y tal Y bueno Llevo unos días bastante a tope En directo estoy jugando Varias campañas De hecho ayer terminé La campaña de Call of Duty O mejor dicho Call of Duty Model Warfare 2 Vale la remasterizada Y hoy empezaré la 3 Vale la tercera campaña Decir que ya me las pasé En su momento Vale no se Ya me las pasé todo En su momento Y bueno Vale vamos a ir directamente Uff me molaría rusear Pero va a ser complicadito Se ha roto Vamos a suponer que si Vale Ha roto esto si Vale Tiene que haber un cascan por ahí Mucho hito Con esta rata de campo Vamos a esperar un poquito Vale viene uno por aquí Vale mucho hito Va a estar arriba Me gustaría que Mi compi Me apoyaré un poquito ¿Vale? Mucho hacia esa finca Buena atención de la cura Muy buena amigo ¿Ya puedo? Vale es que no veo Míralo Qué buena tú Queda por la espalda ¿Vale? Let's go Buena rondita amigos Buena rondita Muy buena Vaya Lion Más bonito Uy va que timing tú Muy buena amigo Muy buena Vale al final Hemos tenido que poner un poquito Las pilas Pero lo hemos conseguido Vale defensa Vamos a ver que es lo que toca Porque obviamente Aquí no es tan Bueno a ver Pase igualmente Con Vale vamos a elegir este Por ejemplo Y ¿He elegido ya? Es imposible gente No doy a nadie ¿Qué es esto? Una Varkiria Varkiria Ok ¿Qué posición tenemos? La de arriba ¿Verdad? En cachimbas Sí En hookah Hookah Okidoki Vale Pero en ángulo Compensador Todo listo Buen ruseito Nos hemos llevado aquí a dos personas Por cierto Nos hemos llevado de primera Sale Smoke Que gracias al I1D ¿Vale? Al I1D Que era nuestra habilidad de Lion Pues el tío se ha quedado totalmente quieto En las escaleras ¿Vale? Así que no ha podido moverse Luego ya El de Vigil ha sido un fast pick Muy rápido que he hecho Porque he dicho Hostia Puede estar por aquí en el Capcam Porque es el que estaba antes Poniendo trampas Por cocina Y por toda esta zona Digo Y por su velocidad Y por su Bueno Más bien por su habilidad Que tiene mucha En este caso tiene 5 trampas Y tiene que ponerlas Y es un coñazo Digo Tiene que estar por aquí abajo Pero no Al final el que estaba era un Virgilio Que justamente cuando he hecho el fast pick He dicho Hostia Tigo He visto algo raro He visto algo un poco así Oscuro ¿Y quién era? Mi amigo Virgilio Claro que sí El coreano Claro que sí Perro Vale Vamos a reforzar lo que podemos Y nos vamos ¿Vale? Vale Uy Que bien mi equipo Hombre Y reforzando Muy bien Abre rotaciones Joder No tengo ni que decirles nada Muy bien amigos Muy bien Andres con vosotros Si queréis que hagan más retitos ¿Qué haces este hombre? Estaba te roto así tú Perdito Uy Mira el triqui truco Que buena amigo Que buena Si queréis que hagan más videitos De este rollo Gente De este estilo tal y cual Ya sabéis Solo comentenmelo Vamos a poner seguramente uno por allí Aunque ya os digo Que no soy demasiado fan de Valkyria Pero más que nada Porque no la utilizo mucho ¿Vale? Me parece un personaje bastante bueno Pero de hecho no lo cojo demasiado Vale Más o menos donde quería No del todo Pero ahí estamos Listo Cerrado por toda cara Vamos a cerrar un poquito así Por culo Para que solamente venga por aquí O por Sí justamente amigo ¿Quieres cerrar? Vale Si cerras tú Venga Cerramos dos a la vez Hay un difícil que nos maten Vale Ya no pueden matarnos Bueno amigo Perfecto Vienen por aquí Vale Uno fuera Nunca falle Esos fastpicks Gente Que cojones Que fucking locura Esos fastpicks Me gustaría hacer una cosita Pero va a ser complicado Porque me hubiera gustado Tirar una cámara Justamente allí Pero va a ser complicado Gente Vale Hay un tío Todavía afuera Subiendo por aquí Vale Nos movemos Vale Mis compis me cubren Vale Mi compi y Azami Me cubren trasera Perfecto Estoy grabando Estamos grabando Where? Uy Que pena Muere igualmente ¿Verdad? Vale Si ha muerto Menos mal tío Carole He quedado De disparo Que buena tú Vale Chequei Chequei Ah Seguro buena Gente Seguro buena No esperaba Que hubiera salido Así tan A ver No tan bien No voy a decir tan bien Porque bien hubiera sido Matarle Que no me hubiera pasado nada Pero bueno Le he disparado Justamente De eso De flick y tal Y cuando estaba disparando Le he pegado Justamente A la bombona De mi compi ¿Vale? A la bombona O al escudo Como lo quieras llamar Ah No he puesto cámara dentro Ah es verdad No me acordaba Madre mía Gente What the fuck Ni me acordaba Tú De que ahora las cámaras fuera Tengo para que alguien En VIP Ni me acordaba Porque parece Para que vosotros veáis Desde que pusieron este cambio No he vuelto a coger Una valquiria O un personaje De cámara afuera Tú ¿O un VIP? ¿O un ping? ¿O un ping? ¿O un ping? ¿O un ping? Se ha matado Se ha matado Se ha matado Mano de 28 Claro, hasta le ha dicho en plan de ¿Qué ha pasado? What the fuck A ver, yo te digo la verdad Yo no sé si me hubiera, o sea, yo hubiera hecho lo mismo que él Vamos a intentar coger a otro personaje ¿Qué he cogido? ¿Otra alquíria? No puede ser ¿Esto qué es? Van de simple cojo ¿Qué toque, vale? ¿Esto qué es? Vale, vale, esto sí, joder, que le he pegado justamente en el mismo sitio Gente, no voy a engañaros Yo seguramente hubiera hecho lo mismo que el guarden Aunque yo me hubiera tirado al suelo, ¿vale? Para que el tío no me pulseara Pero sí, no me hubiera esperado que lo hubiera matado, la verdad Porque estaba, a ver, estaba un poco lejos Estaba detrás de cobertura Que como ya sabéis, si no lo recuerdo Desde hace un tiempo, si te pones detrás de cobertura ¿Vale? Es decir, si yo me pongo aquí y algo explota aquí detrás Se supone que esto va a parar el impacto No va a pararlo todo, pero sí que va a parar la gran parte de ello ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que no sé qué vida tendría el guarden, la verdad O sea, no sé si antes estaba muy tocado Estaba a tope, no lo sé, sinceramente Vale, tenemos el guarden de impacto Que lo hemos utilizado para eso Aquí podría estar haciendo así todas esas mierdas Pero me da un poco de pereza, la verdad Esto tiene que estar así Pero eso tira una allí, ¿vale? Y aquí sí que lo hacemos Vámonos, perfecto Vale, esto por aquí De hecho, un pelincito para atrás Para que no nos rompáis la dronera Ahí lo tenemos Vale, droncitos ¿Todo bien? Ahí me va el laggeado, tío Por eso mira, lo ves Vale, yo diría que he estado bien, gente Nada, nada, ya está Falla mía Vamos a ver que me mata Venga, que sí Gracias Madre mía Sí que es delicada la mierda esta Vale, podríamos quedarnos fuera Pero vamos a quedarnos mientras dentro Porque ha pasado de antes, ¿vale? Que antes nos ha jodido bastante Porque el jacal se ha metido un punto Y se ha cargado a Al que estaba holdeando el punto, ¿vale? Vamos a hacer una cosita Ese para justamente a la puerta, ¿vale? Para que si alguien entra o dispara Vale, esa es la alivine Vale, este tío no va a volver a disparar aquí Porque va a comerse igualmente Vale, tenemos uno en ventana afuera Vamos a suponer que este tío va a disparar directamente A la cabeza de este tío Así yo podría hacer algo Vale, si vamos a cerrar la puerta del baño De... Eso, la puerta del baño Vamos a dar también la otra Eso ya es un poco canelita, ¿eh, amigo? Yo eso no lo haría, pero bueno Si sé que el tío defender es ahí, vale Vale, aquí suponemos que Él hace a cubrir esa zona De hecho, lo está cubriendo Así que no hacemos mucho más Vale, uno, tres Esto hay que ganarlo Al menos, joder Hacerlo más disputado, ¿no? Porque estamos aquí... Pues eso ¿Se ha cargado algo? Vale Madre mía, el smoke Sé que se ha cargado mi mierda Mucho cuidadito Al smoke Ah, no, ha tocado nada ¡Eh, interrogación! ¡Qué buena! Me cago en tu padre, tío ¿No, qué te pasa, amigo? ¿Está bien? Vale, todo bien Y ahora con hacks, dices Pues no lo sé, ¿eh, la verdad? No he visto nada raro, sinceramente Vale, un minuto y ya aguantamos, ¿eh? Bueno, interroga ceguemente No, 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 Don Norman ¿Qué hace, coño? De ver, no estás tú ¿Estás flipado? Vale, tenemos igualmente La Twitch fuera Vamos a suponer que la IANA Está con el compi Aguantamos, ¿eh? Hay que holdear bien esto Dice... Él es hacker Dice, no, él es... O sea, él es nivel 260 Voy a tirar su uno, ¿vale? Se escucha un salto Bueno, main No ha hecho nada raro O sea, me ha visto Me ha disparado Bueno, eso ya es un poco raro A ver, eso ya también es un poco raro, ¿verdad? Hay que comerse, ¿eh? Porque ha venido otro Ay, me cago en tu padre ¡Que estaba de espalda, amigo! Vaya vendida que me ha hecho ¿A este ya lo ha escuchado? Y también te... ¿Sabes por qué he ido por el gente? Porque estaba viendo la cabina detrás ¿Y qué estaba viendo la cabina? Estaba viendo cámaras, tú A ver si le dispara aquí nuevamente Yo creo que ya, mierda, ¿eh, gente? Ah, no, no era este, no era este Vale, es que... A ver No, 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 no No lleva nada, no lleva nada A ver, de momento nada, ¿eh? Dice el mule al otro Dice, eres muy malo la cabina La verdad es que sí Vaya canteada Gente, no ha podido ser Igualmente me lo he pasado muy bien En este retito ¡Qué pena, tú! ¡Qué pena! Porque justamente hemos empezado A dispararnos con la llena Pensando que la cabina iba a poder Cabe desde la espalda Y que siento ganarlo Pero... XD En fin Adiós Y dejes un like, hombre Claro que sí ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo Arru Abru Arru Arru